Argentina tiene nuevo presidente. Con más del 55% de los votos, ganó las últimas elecciones de Argentina el economista y anarcocapitalista libertario Javier Milei. Este promete toda una revolución económica en Argentina, obviamente al estilo capitalista, enfocándose principalmente en reducir el tamaño del Estado, pasando de 18 a 8 ministerios, reduciendo el gasto público y supuestamente eliminando más del 90% de los impuestos. Privatizar empresas del Estado, privatizar obra pública, privatizar la educación, privatizar la salud y claro, la cereza del pastel. Dolarizar Argentina. Para lo cual Javier Milei deberá invitar amablemente al Banco Central de Argentina a andarte a la concha, boludo. También ahora los mejores amigos de Argentina serán los odiados por medio mundo, Estados Unidos e Israel. Por lo que el anuncio de Argentina en los BRICS, yo creo que ya no, ¿eh? ¿Eh, oíste? Sí, tú, gordo, tragazable. Y llegados a este punto, ¿qué rayos es el anarcocapitalismo? ¿Argentina podrá sobrevivir dolarizada? ¿Cuáles son los riesgos de la dolarización? Espérenlo en un siguiente video. ¿Cuál es la ideología política de Javier Milei? Javier Milei es el nuevo presidente de la Argentina, viva la libertad carajo, el cual se autodefine como un anarcocapitalista y también como minarquista, lo cual suena bastante novedoso, pero empecemos por partes. Para empezar, el anarquismo es una filosofía que busca abolir al Estado y a cualquier tipo de autoridad impositiva e injustificada. Al principio estaba muy relacionado con el comunismo, aunque sus diferencias en cómo hacer las cosas provocaron que se enfrentaran en múltiples ocasiones. Sin embargo, y a diferencia, el anarquismo no es un dogma, de hecho ni siquiera es una ideología tan clara, es más bien como una dirección, una meta a alcanzar que es no tener Estado. Y como filosofía es tan amplio que ha permitido que cientos de ideologías otorguen su visión de cómo sería un mundo en anarquía, desde ecologistas hasta socialistas pasando por feministas, prácticamente para cualquier persona. Y así es como aparece este señor, Murray Rothbard, el padre del anarcocapitalismo. Rothbard concluyó que la única forma de llevar el anarquismo al mundo real sería respetando la propiedad privada y guiándonos con las leyes del libre mercado, siendo una anarquía de propiedad privada naturalmente capitalista. En este mundo no habría leyes ni tampoco impuestos, pero curiosamente las funciones de seguridad, justicia y defensa serían llevadas por empresas privadas o asociaciones voluntarias. Eso quiere decir compañías de seguridad privadas, tribunales privados, ejércitos privados, entre otros, lo que trae una enorme duda. ¿Cómo le vas a hacer para que esas empresas no se comporten como pequeños estados, creen un monopolio y se juzguen a sí mismas? Y la respuesta de Rothbard es, ¡el mercado se regula a sí mismo así que todo se va a arreglar solo! Lo que nos trae finalmente al minarquismo. El minarquismo es la versión práctica del anarcocapitalismo y aboga por un estado mínimo, que sea lo más pequeño posible. Prácticamente dice, ¡hey tú, anarcocapitalista, la meó! Mira, tú mismo, a tu manera, reconoces que se necesita un mínimo de seguridad, justicia y defensa. ¿Por qué no reducimos el estado que ya tenemos a eso mínimo? ¿Qué? ¿Acaso dijiste, motosierra? Sí, pero piensa más en tu libertad. La idea es ya no nosotros para el estado, sino el estado para nosotros. ¿Me oíste? ¡Muere Cristina, muere! ¡Oh no, Alberto, sálvame Alberto! ¡Alberto está muerto! Y antes de irme, me apoyarían muchísimo si van y me siguen en mi Instagram para poder por fin alcanzar los 50 mil seguidores.